¡Suscríbete al canal! Que están viviendo en el mismo tiempo y tienen la posibilidad de conocerse. No sabemos si Marvel hizo esto a propósito, porque nos odia y quiere complicarnos la vida, o fue pura casualidad, pero las cosas obviamente no se iban a quedar así. Y algunos fans caritativos decidieron ponerse a estudiar todo lo que pasa, hasta descubrir el orden real en el que todas estas películas suceden, y cuál es el orden en el que tienes que verlas si quieres entenderlo todo un poco mejor. Claro que no te va a pasar nada si quieres ver las películas en el orden que salieron, y probablemente si vas a entender lo que estás viendo. Pero la información es poder y siempre es mejor saber. Marvel sacó cada una de estas películas sin un orden en específico, pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, la historia de una afecta a otras, y por eso es importante saber qué está pasando en cada momento de la historia, así no tienes esperanzas falsas de que un personaje se haya salvado de la muerte, o haya regresado de donde sea que estén gracias a Thanos. Sabemos que todo empieza con Capitán América, no lo llaman el primer Avenger nada más porque sí, y que todo termina, por ahora, con Ant-Man y The Wasp. La escena post-credito lo confirma, ¿no la viste? Pues regresa al cine y ahora sí quédate hasta el final. Pero todo lo que va en medio es un poco más confuso, y si no quieres tener saltos raros en el tiempo, o romperte la cabeza intentando descifrar en qué tiempo estás viviendo, cuando estás viendo alguna de las películas, tienes que verlas en este orden. 1. Capitán América, The First Avenger 2. Iron Man, 3. Iron Man 2. 4. The Incredible Hulk. 5. Thor. 6. Avengers Assembly. 7. Iron Man 3. 8. Thor. The Dark World. 9. Capitán América, The Winter Soldier. 10. Guardians of the Galaxy Ball. 11. Guardians of the Galaxy Ball. 2. 12. Avengers. Age of Ultron. 13. Ant-Man. 14. Capitán América. Civil War. 15. Black Panther. 16. Spider-Man. 16. Spider-Man. 17. Doctor Strange. 18. Thor. Ragnarok. 19. Avengers. Infinity War. 20. Ant-Man and The Wasp.